¿Quién más? De toda la gente que hay hasta el fondo hay solamente estas parejas bailando una chacarra Eso, así me gusta Aplauso para la gente que se arrimó a bailar la chacarera ¿De dónde son? De Jesús María Gracias por venir, ¿Usted también? ¿De Colonia de Carruza? De la academia de... De la academia de Daniel Masi de la Doma De la academia de Daniel Masi de la Doma Perfecto, muy bien Y después gente de Totorán ¿El amigo de la gorra verde de dónde es? De Danfunes Aplauso para la gente de Danfunes De Jesús María, de Colonia de Carruza A todos los que han venido hoy A bailar esa chacarra, vamos Aplauso para la gente que se arrimó a bailar la chacarra, vamos Con tu sonrisa Aplauso para el corazón ¡Eh! ¡Aplauso para que todo va a ir antes, ¿y vamos? ¡Aplauso! ¡Ahí! ¡No hay mucho! Ojos se quedan mudos, ya casi susurrando Se desnudo con las manos, me hacen estar llorando ¡Eso! ¡Ey! ¡Levate la mano, todos están sentados! ¡Ahí vamos! Son frisas que sufrirán, formando mil colores La voz sensual es mi piel, en su nombre mis amores Es un retrato vivo, que se pinta en el cielo Una noche estrellada, destino en el infierno ¡Eso! ¡Adiós, palma! Con la velilla, la que se para el tiempo Con los ojos son sus caras y gracias ¡Eso! ¡Eso es ser mi piel! Ahora tenemos que irnos a todos ¿Sacuela, vamos? ¡Las manos! ¡Tiene una mano unicada ahí! ¡A ver! ¡La palma, vamos! ¡Sacuela, saque, saqué la mano unicidolo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! La perfección pasada, lo entiende de tus fechos, compara la conciencia La vez del universo, es un retrato vivo, que se quita en el cielo Es que no va a tu lado, con el romero sueño Muchas gracias, muchas gracias por venir a bailar